Ingeniero José Antonio Camacho Garibald, director del plantel 18 Nahuatl. Licenciado José Luis Abarca Farías, ponente. Doctor Pablo Sebastián Felipe, ponente. Doctor Jesús Anato Benítez, ponente. Doctor Igor C. Rafarias, ponente. Agradecemos que nos honren con su presencia en tan importante evento. A continuación, cedo la palabra a nuestro director al millón para que nos dirija el mensaje de bienvenida, ingeniero José Antonio Camacho Garibald. Muy buenos días a todos. Es para nosotros un honor que ustedes estén aquí en este evento. Gracias por acompañarnos, gracias al plantel Uruapa, al plantel Ocopeo, al plantel Camicio, todos los planteles hermanos. Gracias por estar en este evento. Y también están aquí con nosotros. Es para nosotros un honor que el padre, después de muchísimos años, esté aquí con nosotros. Es el impulsor. Y gracias a él, pues estamos nosotros aquí, como se dice, en la guardia. Muchísimas gracias y no quiero alargarme para continuar con el evento. Gracias. Gracias. Como siguiente número, para deducar unas palabras a todos los presentes, se solicita la participación de nuestro director general, licenciado Víctor Manuel Baezena, quien hará la entrega de material bibliográfico de la lengua purépecha a los planteles de Sinsunza, Buenborio, Jalicio y Nahuate, para el cual solicitemos paz a la estrada. Gracias. 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 Muy buenos días a todas y a todos los que seguí presentes. Me da mucho gusto tener la oportunidad de estar aquí en el plantel de la Coase, y me da más gusto estar acompañado, no solamente por el parque, no solamente por el parque, sino 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 por el parque. Y esto, pues para nosotros es un honor, tal vez, en el lugar, que hoy están aquí, seguramente, a partir de este momento, antes del periodo. Lo que se requiere, me da más, por el parque del parque, para proyectar la necesidad de su atendimiento, a la seguridad de esta región, en la que se hagan en un mes, pues el coño, como el coño plante, seguramente, como se tiene aquí, geográficamente en la región, hay muchas cosas que hacen, seguramente vamos a inventar, empezar a construir ideas para poder avanzar. Gracias por la bienvenida, señor doctor. Además quiero aprovechar ahora que estamos aquí y quiero darle conocimiento porque hay un grupo de profesores, directores, jóvenes, con mucho índice, con mucho compromiso, con corazón, que han ayudado a construir una ruta de trabajo muy importante, hoy en el Ministerio de Dipartir, después de 31 años. Estamos ya con una revisión detallada, profunda, responsable de los documentos de su sistema, desde su independización, el reglamento interior que dan los reglamentos de las áreas, el régimen, la nación y la nación contiene su estructura administrativa, y que está proponiendo para que, para la verdad, lo hagamos presente en la junta directiva para que a su vez sea también ya validada en las diferentes instancias que obligan. Y que esto se toda es de gran beneficio porque es cierto que existe una institución con mucho prestigio con muchos reconocimientos con muchos logros. También es cierto que todo le queda innovación, actualización. Hoy en los tiempos se acreditan que podamos hacer decisión puntual la globalización hoy genera un avance pertinuoso. Hace muchos años podamos hacer una población y pasaban 10 años cerca de una calle o alguna cosa distinta. Hoy no es así. Hoy en los tiempos caminan de manera dignosa del viejo y la educación no es tampoco algo que quede exento de ello. Por ello estamos ya con estos documentos que se van a conocer. Se trabajó también con el ingeniero Arturo Luzvalides compañeros incluido en él para poder generar toda la dinámica que lo que es la dios con el régimen y que se está proponiendo un proyecto muy interesante. Vamos avanzados vamos un paso adelante incluso que la dirección nacional siempre vamos a tener mejor por ejemplo ahora que inician las dos nuevas carreras después de que hay dos nuevas carreras que presentó el gobernador y que tuvimos el honor de que hicimos reconocimiento a la institución a su sistema al estar presente en el ciclo en el inicio del ciclo de la institución de la institución de la institución tanto el gobernador como la secretaria de la educación y nos doy siempre conocimiento a lo que representa la institución y a lo que se está haciendo en el ciclo con las dos nuevas carreras somos punta de lanza somos el primer sistema de red nacional que tiene una carrera que lo es que estén documentos y odio que por cierto es prioridad para el gobernador una política pública de servicios para que todo sea digitalizado o servicios que tienen que ver mucho más de que podamos tener ya una escuela que tenga una primera generación que van a estar preparados a la brevedad a los seis meses o ocho meses para que tengan una construcción para hablar de lo que es manejo de documentos y con ello se interesa una ruta de recuperación de conservación de los documentos históricos de todos los pueblos de todas las comunidades de todas las instancias gubernamentales y por cierto como una generación de ingresos pocos porque hoy todas las empresas toda la industria que tienen de digitalización de sus documentos entonces yo creo que esto va bien vamos a generar unas habilidades decirles además estamos y aprovecho para determinar también que el tema de las articulaciones es un tema que se debe observar prácticamente en la universidad observancia muy responsable hoy los extracurriculares que estamos desarrollando aquí como son promoción de culturalidad para la ayuda humana honestidad eso es lo que el proyecto nacional 23-24 está proponiendo la coordinación nacional la OSICA es decir se van a convertir en materias culturales no extracurriculares y nosotros vamos a estar avanzados dos meses antes cuando nos vamos a llevar a cabo a la prioridad del camino entonces ahora vamos a ser responsable cada director nos va a hacer un responsable y ese responsable estará generando y ya hay una propuesta implementado entre las horas que no trastoque ni la ausencia de las horas establecidas estamos haciendo esta propuesta que se utiliza para que no invadan la dinámica que ustedes llevan todos los días pero sin duda esto va a ser una aportación importante porque hoy nosotros estamos convencidos de que la educación para los jóvenes para los jóvenes necesiten debe ser una y por cierto debería ser todos los demás subsistemas lo van a adoptar también es importante porque hoy se construye a los jóvenes a los jóvenes a quienes necesiten para que sean desarrolladas por los jóvenes pero ahora hay que construir también como extraordinarios seres humanos por eso la importancia de los espectaculares para poder recuperar los valores que se han perdido morales éticos de responsabilidad de clientes cívicos y mucho más esto y por eso el foro que hoy se lleva a cabo el primero regional de Ecuador estaremos hoy aquí en la guardia el próximo miércoles será el sexto después al inmediato será el colegio y la vamos con la obra regional también preparando para que en octubre 27 y 28 vamos a hacer sede del foro o de la jornada nacional de interculturalidad todos van a estar presentes los 30 o de los 30 colegios del país y si no vamos a tener una extraordinaria actividad un desarrollo porque si algo hay en este estado mucha interculturalidad nosotros somos muy bajos mucha riqueza en todos los años entonces yo agradezco felicito a los compañeros que han agradecido a los ponentes igual que es un maestro especialista en muchos temas gracias desde luego de la presencia y que también nos aporte su participación del padre y de nuevo el ingeniero Bojavaca que también es una gente muy conocida así como Antonio y los demás ponentes quiero agradecer ya la representadora representar al presidente gracias por acompañarlos y le pido que le des un saludo bartero un agradecimiento y voy a felicitar de persona Morelia pero sin duda me buscaré este favor que me pueda recibir para ver cómo se caminan con la buena apoyo con los espacios como presidente no dudo que el presidente aquí se te solicitó y gracias a esta condición no le pido cosas podamos llamar para ver como un posible muchas gracias muy bien bueno pues solo felicitar este esfuerzo de Víctor Pérez de toda la gente que yo contribuyo en esta en esta construcción que sea que sea exitoso mucho bendito para todos los presentes desde luego esto tenemos que trasladarnos en nuestras aulas en espacios los directores presentes que agradezco mucho que esté aquí también Francisco que viene de Sousa Sede en las familias desde luego el tercer presente aquí en su propio barca en el tropeo en el barco en los soldados por el presente le pongo después gracias por ese compañero sin duda fortalece esa correlación de esfuerzos de trabajo y pues solamente hago un porque todo vale los documentos que aquí se tienen hoy se harán un documento una memoria para que ustedes generen un documento a la poste como los documentos que ya se han comentado aquí que se les entrega muchas muchas gracias felicidad y agradezco la sesión gracias a ver si les me salgo por favor Gracias. 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 Como les decía, con promotor, gestor y fundador del 1631 GWT, por lo que debido a su causa es posible que estemos presentes hoy también. Lo recibimos. Gracias. 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 realmente reconmueve, porque nuestro señor gobernador, en primer lugar, empezamos a hacer justicia histórica para el pueblo social. Por una parte, la gestión de la autonomía es un grito de justicia que se ha cumplido. Por otra parte, la creación de este nuevo distrito policial, electoral, colapial, creo que vamos a ser delante a la iglesia, a quien sea. Ese es un acto revolucionario cuyos frutos van a empezar a verse, porque es tiempo de que en todos los aspectos de lo que llamamos luchar y luchar, el pueblo con luchar y luchar, conforme a sus propios valores, conforme a sus mentiras. Pero nada, muchísimo gusto. También, de una manera muy característica, que lo digo, como tenemos todos, es este todo técnico, donde nosotros nos entendemos a través de las ciencias duras, de la matemática, de la clínica, de la física, del cálculo diferencial, de la teoría de las cuerdas, que no se pierdan del aspecto humano, del centro de la educación. Y entonces, que ahora se sube, lo que viene siendo la ventana de una cultura. ¿Escuchad? ¿Verdad? Nuestra palabra. O sea, el reto es, como también le lo vi, es que nuestro reto es las ciencias, comunicarlas, expresarlas, cultivarlas, en cuerdas, en las relaciones humanas entre nosotros, que tengan como guía estas negras. Y este donativo que se acaba de hacer, queridos directores, me imagino que hay parte también de nuestro nuevo gobernador, o sea, el reto es el reto es el reto. O como Israel, pero con el adentro, y que se ha enraizado aquí, en la cultura pura fecha. Yo también, de una manera muy linda, tenemos la única editorial edificada exclusivamente para publicar el negro pura fecha. Entonces, lo bueno, quiero entregar aquí hasta el plantel, el mandal, su alcalá, 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 para que tengan también algún baldeco. Y sobre todo para que este libro, que es la carta de identidad cultural e histórica de nuestro pueblo pura fecha, lo estudiamos a fondo, porque ahí están nuestras raíces culturales. En 20 días más, sale un libro, que también me haré llegar, con el director Ricardo Valls, para que llegan todos los planteles, que es un libro que se manda en la época de fecha de la comunicación de los palestros, con más de mil páginas, con un diccionario y un fin en este libro. Así es, de claramente, muchísimas gracias. 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 La nueva escuela mexicana se compromete con el cumplimiento de la igualdad sustantiva, independiente de las preferencias sexuales y del género, entre mujeres y hombres, entendida como el acceso al mismo trato y oportunidades, para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Dando continuidad a nuestro programa, el director académico de nuestro subsistema, doctor Víctor Manuel Pérez Calaver, da la mención del iguale de este fondo. Gracias. 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 Muy buenos días, maestros, maestras. La entrega que se acaba de hacer a los componentes de lectores es precisamente enfocado a los temas que vamos a abordar. El tema de la recuperación de la lengua materna. Enfocado precisamente en el tema de la interculturalidad. En estos planteles, a partir de este semestre, se van a llevar a cabo las clases curriculares, en Galicia, y ya se han venido a desarrollarlo. Y vamos a iniciar también en el carácter de presencio morales con la recuperación de la salva y de los estudiantes. Como bien mencionaba el padre Francisco, no es para que estén ahí guardados, es para que los estudiantes tengan ese documento con los estudiantes que se han realizado. Es el único subsistema a nivel nacional que rediseñó un documento con estas características a cargo del doctor Pablo Sebastián que va a ser uno de los colectes en el sector de los estudiantes. Muchas gracias a todos y además es aquí de la comunidad de Comachón. Gracias a todos. Bueno, brevemente les comento la dinámica programa de hoy. Cada uno de los ponentes tiene 15 minutos para presentar la ponencia y ya que en la comunidad por ahí hemos estado defendiendo las redes sociales. Vamos a mencionar con el maestro José Luis Abarca. Después habrá 15 minutos de interacción con los profesores. ¿De qué se trata esta dinámica? Se trata de que hay esas interacciones con los profesores y los mismos ponentes. Interactión precisamente sobre los 8 principios de modelo de la nueva escuela. Porque si bien lo conocemos como modelo no sabemos específicamente cuál es la esencia de este modelo. Sabemos la teoría pero la práctica es que es la que hay que llevar el próximo año. Entonces, ¿veis sabés lo que se hacen con ese objetivo? Esto sobre para tener una buena interacción con la cadena pero también con el conocimiento que nosotros del público estamos generando. Entonces, son 15 minutos de participación de los ponentes y de participar de hoy 15 minutos de interacción. Va a ser una media hora para la consulta y damos paso a la segunda ponencia que es a cargo del doctor Pablo Sebastián posteriormente con el equipo Canata y terminamos con el doctor Ivo de Cera. Entonces, mientras despedimos a la mesa del presidio nos vamos a acomodar. ¿Vas a presentar la segunda ponencia? ¿Sí? Ok. Entonces, pues despedimos a la mesa del presidio y nos acomodamos para iniciar el programa de la audiencia. Ahora. ¡Vamos!